Quería sorprender a una seguidora y ella me sorprendió a mí. Se comunicaron conmigo para decirme que una seguidora de Hueso, Colorado andaba de visita en Mazatlán y ella venía directamente desde Tijuana, así que no la puedo dejar que se vaya sin que nos conozcamos en persona. Me dicen que su canción favorita es la de Gané las Carreritas, así que está en este lugar, vamos a llegar. Le dije a Lupita que se metiera como de incógnita, que no la viera para captar su reacción cuando yo entre y le cante su canción favorita. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarla! ¡Qué bonito abrazo! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué gusto! Me vengo a cantar una canción. ¿Cuál quiere que le cante? Las Carreritas. Ahí le va. ¿Por qué le gustan las Carreritas? Porque antes de que se me muriera mi hijo, tú no puedes hacer ya nada por mi mamá. Tú vive tu vida, vive la policía. Y eso me recuerda. ¿A esa canción? Sí. Ahí le va, se lo va. Porque sí me ganó en las Carreritas. Sí. Ahí le va, con mucho cariño. Gracias. ¿Cómo se llama usted? ¡Ay, la Lupita! Ay, ni la vio, ¿verdad? No. Que es bien travisal, ¿verdad? ¡Uh, tremenda! ¿Qué le cuento? ¿Cómo se llama usted? Blanca. Blanca. No se agüite, que al final todos vamos pa' allá. Si hizo lo que se pudo, yo me voy contento por lo que alcancé a lograr. No lloren, tómense una a mi salón. Ya ven que siempre me gustó en el huelde. Un último paro de amigos, digo, si se puede. Díganle a mis hijos que me voy orgulloso, que el tiempo que los tuve fue maravilloso. Díganle a mi papá que gané las Carreritas, que no lo quiero triste y que disfruté la vida. Que mis hermanos consuelen a mi madre, que mis hermanos consuelen a mi madre, no me la dejen solita. A la mujer que me hizo tan feliz, díganle que digo que la espero en la otra vida. Para seguirla amando como un loco, estaré en primera fila. Y ustedes, mis amigos de parranda, quítenme esa cara y saludosita. ¡Ay, qué bonito! ¡Mucho cariño, Blanca! ¡Ay, se me gusta conocerte! ¡El gusto es mío! Yo te admiro, te respeto muchísimo. ¡Ah, muchas gracias! Lupita, te sigo. ¿Cómo estás, mi amiga? ¡Qué gusto! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Qué regalazo, muchas gracias! ¡Eres mucha más bonita persona! ¡Ay, la verdad que sí!